¡Hola, chavales! ¡Se la están comiendo viva! ¿Has visto a Sebastián? ¡Por favor, quita esto! ¡Por favor! ¿Y eso que son llenas? ¿Peto? ¿Eso que son llenas? ¡Ya calas de soltar! ¡Sí! ¿Qué tienes, no, Sebastián? ¡Madre! ¡Mete la mano, que se te vea como se te lanza! ¡Agárralo una moneda! ¡Agárralo una moneda! ¡Sistema antirrobos!